En la escuela de la vida se aprende lo que es amor Tú dices que das cariño y lo que brinda es traición Tu figura está preciosa pero no es la realidad Por fuera te veo divina y por dentro eres maldad En la escuela de la vida se aprende lo que es amor Tú dices que das cariño y lo que brinda es traición No engañes más corazones de engañar, date de baja Recuerda que en esta vida el mal que tú haces lo pagas En la escuela de la vida se aprende lo que es amor Tú dices que das cariño y lo que brinda es traición En la escuela de la vida se aprende lo que es amor No vengas con tu cuento falso que conozco tu versión Descubre tu falsedad Traiciónera tú has sido en la vida Porque tú brinda es traición No engañes más corazones Porque tú brinda es traición Vuela pa' allá, vuela pa' allá Porque tú brinda es traición Ya tu tiempo ya Porque tú brinda es traición Vuela pa' allá, vuela pa' allá Vuela pa' allá, vuela pa' allá, vuela pa' allá 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.